qué pedros pero aquí tenemos un vídeo para ganarle un vídeo mucho más objeto para toda la banda gente nueva semana hermano y nuevos regalos nuevos eventos para esta semana que hará tensión cómo funciona el evento gente de free fire y hermano donde van a regalar totalmente gratis el paquete femenino y masculino gente de comando también muchas cajitas de armas crack con posibilidad que te toque alguna vez permanente de hermano también van a regalar lo que era una mascota vestión gente para el globo y lo que es el paquete verdugo siniestro gente que está muy bueno van así que en este vídeo que te explico todo detalladamente hermano pero nada gente como siempre de hecho para que yo siga haciendo ese tipo de contenido hermano por favor apoya me con tu like no te quita nada gente y activa la campanita y suscríbete en youtube para que te avise cada que yo subo un vídeo de eso ya que estamos en un mes de muchos eventos gente y también te dejo aquí en un comentario fijado el link del facebook oficial del canal gente para que vayas le piques y me sigas hermanos no te quitan ni 10 segundos crack así que ves y apoya mi hermano y si tanto rollo pues vamos a darle quiero comenzar hoy en la mañana vamos a comenzar con este evento gente que se llama premios gratis gente la free fire lee ojito con esto de quiero que veas detalladamente esta parte dice del 15 al 20 de marzo gente misiones diarias gente donde ven un cochillito acá en el cual vamos a poder ganar 10 cajitas diarias del paquete de lo que es las armas bulla luego las armas donde está la scar y la sks hermano luego las cajitas de armas de la m41 que tiene velocidad y luego el 19 hermano cajitas de arma donde viene la lanza papas la m10 la la bss no la m41 gente de la usb gente ojito con esto es son 10 cajas diarias va a mostrar cómo es que lo vas a canjear hermano tranquilo y gente del 15 ojo con las fechas del 15 al 21 gente que ya puedes hacer esta misión de las cajas de armas y también la que te vamos a continuación que es después de jugar vas a ganar lo que son esos toquen sitios que parecen como de mira para intercambiar lo que es el paquete de comando hermano así como con eso ya explicado es hermano vamos a adentrarnos más al evento gente aquí como ven gente aparece en misiones diarias gente de intercambio de armas fiel y gente ojito con esto ya está disponible a partir de gente que esté viendo este vídeo y termina salida 22 aquí nos piden lo que son toquencito gente de espada caballero gente en el cual vamos a poder canjear estas paquetes ese toquen de espada de caballero por 10 cajitas de cada arma gente 10 cajitas de cada arma así cogito con eso y cómo vamos a conseguir las espadas de caballero gente de este ladito hermano aparecen las misiones diarias únicamente hermano es derrotar un enemigo jugar una partida iniciación así de fácil te vas a llevar estos 10 toques y tu gente de hecho esto voy a cambiar una vez para que tú veas que no es mentira hermano ojo con eso es que está lento en el internet o es de ese juego no los hermano ya me dio miedo ojo tiempo agotado que está pasando acá crack o se trabó eso o qué rollo acá esta gente no hay espantadas hermano estaba muy lento o con eso de intercambiamos 10 gente entonces tú puedes en que intercambiar 10 cajitas gente de la que tú quieras hermano ojito es aquí puedes agarrar cualquiera vamos a 10 que ahora 10 de ese hermano vamos a 10 y si que lo vas a abrir una vez y que lo puedes abrir una vez gente si tú quieres lo abrimos una vez gente un poquito con eso de son 10 que puedes intercambiar recuerda que esas misiones que te mostré ahorita gente de matar un enemigo con una partida intención es diario no vas a poder hacerlo las todas las cajas en un día hermano sino que son diarios que se van a abrir sus misiones para que tú puedas cambiar 10 cajitas de esas así como con eso como vieron hermano no me tocó nada pero bueno aquí intercambiamos eso mañana a las cuatro en la mañana se reinicia las misiones para que tú puedas hacer estas misiones que te mostré que son muy fáciles e intercambiar otras 10 cajitas del arma que tú quieras no bueno gente ahora vamos a otro evento que bueno hermano ya estamos en lo que es en el evento de intercambio del urgente y ojo con esto de ojo con lo que dice acá en detalles ve la final de free fire lee el 21 de marzo hermano y cuando lleguemos a un millón de espectadores hermano ojito con eso un millón de espectadores de personas que están viendo lo que es el directo de la free fire lee gente podrás obtener un toque en hermano que es este toquen de escudo de caballero gente ojo aquí estoy leyendo de no creer que lo estoy inventando aquí lo dice escudo de caballero para intercambiar una pared y lo gente solamente es una gente no son todas un tú tienes que elegir entre una de todo es hermano eso es hasta el 21 hermano que tú veas la free fire lee así cogito con eso es muy fácil hermano y aquí hermano para intercambiar lo que son los paquetes de comandos gente y tanto masculino como femenino hermano de hecho tanto en todas las partes del paquete únicamente tienes que jugar partidas de cualquier en cualquier duelo de escuadras clásico clasificador lo que tú quieras gente y te van a dar toque en sitios como tenemos en la pantalla así de fácil no así de facilitarse a lo que es esto ya luego intercambio gente no sé hermano si te dé bueno más bien sí sí se puede dar para todos los que son los dos todas las partes de los dos trajes gente todo depende de ti cuánto tiempo jueves al día y puedes intercambiar muchos lo que necesito recuerda que tengan dos por cada partida pues puede ser que hasta más pero por lo general son dos hermanos y cojo con eso y hermano vamos a leer información pues adelantada gente que se encuentra de ese ladito que dice sintoniza la transmisión el 21 de marzo de 21 de marzo es una locura de 21 va a ser una locura así cogito con ese día ven y conoce las sorpresas que hemos preparado para ti durante este evento hermano ojo con esto como número uno no tenemos lo que es recolecta toque de punta de mira para intercambiar los por piezas de los conjuntos comando y primera línea ya te enseñé hermano que después de jugar pues te van a lo que son esos toques y donde te lo mostrando es lo que te repita como número 2 hermano participa en el desafío diario de free file y para recolectar toque de espada de caballero va a obtener armas gratis ya te mostré lo que son las 10 toques sitios de arma de caballero gente que espada de caballero que son los toques sitios que así es muy fácil los 10 donde intercambia 10 cajas de armas es muy fácil pero ojo con el punto número 3 punto número 3 sintoniza la transmisión el 21 de marzo gente para intercambiar más recompensas como el verdugo siniestro el cual te estoy mostrando en la pantalla gente que sinceramente para ser verdad es un paquete bonito me gusta considero que estaría bien para una luz real de diamante gente pero si lo regala garena pues bienvenido sea hermano no porque así está cheta y tu hermano y gente te margará lo que es la mascota bestión armando el cual pues ya sabes cuál es su habilidad gente vas a tirar 30 30 metros si no me equivoco un poquito no un poquito más gente lo que son las granadas y para el club el cual va a servir demasiado tiras gracias granadas más lejos gente en duelo de escuadras una locura va a ser cuando te esté esta mascota en el juego normal pero bueno gente esa es toda la información que hay por ahora hermano recuerda que todo esto ya son por fechas gente ya está programado esto de los de la mascota verdugo siniestro gente y la pared club es hasta el 21 no te desesperes lo que es lo demás que te mostré de las cajas de armas las misiones de cajas de armas lo que es el paquete de comandos ya puedes empezar a hacer de historias hermano así de fácil así que no te me desesperes y adelante hermano el 21 va a ser el día bueno así que prepárate para ese día hermano esto les ha entendido todo el vídeo porque lo hice muy fácil y detallado para que tú no entiendas gente y nada hermano como ya sabes martabón representando mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito y 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 wenn y y y y